Yo quiero platicarles de un tema que desafortunadamente escuchamos, pero no lo comprendemos bien. Y la ignorancia desafortunadamente cuesta vidas, y una vida humana es algo que debemos de proteger. Pero la vida no es sólo la existencia o el funcionamiento de los órganos. La vida es algo más allá. La vida es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que… no, otra, es la otra presentación que venía en la memoria. Sí, es lo que pensamos, lo que vivimos, lo que experimentamos, y eso se puede alterar de muchas formas. Ahora, hay muchas cosas que desconocemos como sociedad. Un familiar hace poco me platicaba que hace como 15 años, en una clínica del Seguro Social, del IMSS, vio en un consultorio, en una oficina de trero que decía salud mental, y que le sorprendió porque… ¿Salud mental? O sea, él había escuchado todo el tiempo términos psiquiatría, psicología y ya, ¿no? Y así como el concepto de cuidar la salud mental, pues no tiene mucho tiempo, creo que todos tenemos más presente que tenemos que usar hilo dental y cepillarnos los dientes, salud bucal, ahí sí, ¿no? Porque preferimos evitar la endodoncia, pero la salud mental, pues nunca la supimos, nunca la entendimos. Y luego viene otro problema, que es el de la ignorancia. Y no lo digo porque quiera decirle a la gente ignorante, sino pues todos somos ignorantes, nada más que no todos ignoramos las mismas cosas. Y muchas veces es hasta el idioma español. Dice la Real Academia de la Lengua Española que en nuestro idioma solo hay dos sinónimos absolutamente perfectos. Sinónimos cuasi perfectos, o sea, hay miles. Perfectos, ellos mencionan dos. Aceituna, oliva, barco, navío. Se acabaron. No es lo mismo carro, que coche, que automóvil. No es lo mismo miedo, preocupación, inquietud, ansiedad, angustia, pánico, temor. No es lo mismo decir que una mujer es bonita, linda, guapa, bella, hermosa, preciosa. Y entonces en ese sentido, pues no conocemos el idioma y muchas veces eso tiene consecuencias. La consecuencia más grave en salud mental es que la gente piensa que depresión es tristeza. Que ansiedad son nervios. Y ahí les va la peor de todas. Suicidio es cobardía. ¿No? Y desafortunadamente en ese entendimiento equivocado, pues nos movemos. Y cuando nos acerca a informarnos lo que realmente son las cosas, pues la confusión se perpetúa. Si nos mantenemos viendo televisión o cine, pues vamos a creer que nos están dando una información adecuada. Y peor, las redes sociales y el internet que con todo el avance y lo positivo que tienen, también le han dado voz a los idiotas. Entonces, se vuelve más complicado. La confusión, ¿no? La gente cuestionando el por qué un virus o una vacuna y que nos iban a inyectar el 5G y no sé qué tantas cosas, se perpetúa la desinformación. Yo les decía muy curiosamente, ¿te preocupa que te inyecten un chip? Y, híjole, hasta donde yo sé, tú lo compraste. Le pusiste todos tus datos, tus contactos, tus tarjetas de crédito, tus fotos familiares, tus videos privados, tus comentarios, tus pensamientos, lo que compras, lo que ves, lo que no ves. Lo que haces, lo que no haces. Le pones el satélite para que sepan dónde estás y algo no permita que algo le pase a ese chip porque lo primero que haces es cambiarlo por uno nuevo. No necesitan inyectártelo. Entonces, la ignorancia, pues, realmente da miedo. Y yo quiero hablarles de algo sencillo, de algo que sobre todo les deje una sensibilización sobre lo que nos estamos enfrentando. Y nos estamos enfrentando a la pandemia detrás de la pandemia. La pandemia de la salud mental. Desafortunadamente, tuvo que pasar la pandemia para que las políticas públicas se dieran cuenta de lo que había que hacer. Pero ya lo sabíamos los que nos dedicamos a esto. La Organización Mundial de la Salud avisó en el año 2000 que el suicidio estaba incrementando, sobre todo en adolescentes. Y que si no hacíamos algo, en 20 años iba a incrementar un 270% la tasa de suicidio en adolescentes. Llegó el 2020 y la OMS se había equivocado. Había incrementado 300%, no 270. Y todo el mundo, ¡ay! ¿por qué nadie nos...? Sí, sí nos avisaron. Nada más que esa información la dejamos de lado. Porque en salud, pues estamos preocupados por trasplantes, por cáncer, cambia, ¿no? Y se diluye en este mundo de información. Este océano de información a veces no nos deja ver qué quiero buscar. Los algoritmos de Internet han impedido que metamos una información adecuada. Porque se diluye. Hace 15 años, si todos los aquí presentes abríamos Yahoo Noticias, a todos nos salían las mismas noticias. Hoy están personalizadas. Si todos abrimos Yahoo Noticias, a nadie nos va a salir lo mismo. Porque si yo algún día busqué información sobre que la América es el mejor equipo de fútbol de México, es un chiste, ¿eh? Nadie se ofenda. Ni me gusta el fútbol. Prefiero ver coches dar vuelta en círculos que gente corriendo tras una pelota. Pero si yo busco información de que el América es el mejor equipo de fútbol, si yo abro la noticia de deportes me va a salir y el nuevo director técnico y el año que entra. No me va a salir neutralidad. Si yo busco información de que el presidente de México, el anterior o el que sigue es el peor o el mejor, me va a salir información sesgada hacia lo que busqué. Si alguna vez se preguntaron por qué hay tantos adolescentes defendiendo la marihuana, pues es eso. Buscan información de que la marihuana no es tan mala para la salud y bolas. Les va a filtrar pura información que defiende a la cannabis ativa, ¿no? Pura información que la defiende. Y entonces ellos, pues cada que se meten a buscar información, solo reafirma y no les muestra nada neutral. Por eso habría que meterse a páginas que no tienen algoritmos, ¿no? Google Académico es uno de ellos. Te mete hacia lo académico, pero no, pues lo buscan en Facebook, ni siquiera Google, ¿no? Entonces, en este sentido, no se trata de juzgar. Y no se trata de sentirnos que estamos haciendo las cosas mal, sino de cambiar nuestra opinión sobre un tema que nos está rompiendo. Y no se está rompiendo porque exactamente la ignorancia cuesta vidas. Yo quiero hablarles de depresión, de ansiedad y de suicidio, de una forma que no sea compleja entenderla. Y todos podamos llevar la información o, sobre todo, visualizarla y entenderla. Depresión. Lo que yo quiero es un poquito entender. Solo hay seis tipos de personas que pueden caer en depresión. Yo, tú, él, nosotros, ustedes y yo. ¿Vale? Es que normalmente de, pues es que yo no me pondría así. Y es por la ignorancia. Tristeza es una emoción humana normal. El trabajo de un profesional de la salud mental no es reprimir las emociones humanas normales. Depresión no es tristeza. Si ustedes quieren visualizar depresión, más bien piensen en términos geológicos. Un hundimiento. ¿Vale? Una depresión. No una tristeza. Nada que ver. De hecho, paréntesis. Tristeza ni siquiera es criterio diagnóstico de depresión. Puedes tener depresión y en su vida haber estado triste, ¿eh? De verdad. Las personas en la etapa de la adolescencia es quien está en más riesgo. Y eso debemos de tenerlo bien claro. En Michoacán es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 25 años de edad. A ver, vamos a procesar la información. Después de que sintieron el trago amargo en la garganta. Segunda causa de muerte en personas de 15 a 25 años de edad en Michoacán. Ay, José, la canción. El suicidio mató a más personas que el COVID en el 2021 en Michoacán. Se suicidan tres personas al día en la ciudad de Morelia. La tasa de suicidio en Michoacán incrementó 100.3% en tres años. Para eso sí subimos, ¿no? Y es verdaderamente de miedo. De miedo porque genuinamente estábamos indefensos. No supimos cómo contenerlo. Todos somos culpables, todos. Pero también somos responsables de cambiarlo. Nunca es tarde para empezar a hacerlo mejor. Nada más entender, no es flojera. No es llamar la atención. Y eso así empiezo. Ahorita soy más específico sobre lo que sí hay. Pero sí, lo que no es, es bien importante. Hay síntomas como fatiga y problemas de concentración. No es flojera. Y es donde en casa, en la escuela, en el trabajo, se vuelve difícil distinguirlo. Y por eso tenemos que tener presentes otros síntomas que pueden estar presentes. Pero, de hecho, si nos vamos a la segura, es mejor proteger la vida de un estudiante que jugar una apuesta a ver si está manipulando. Y yo digo, si tú asumes que todos los intentos de suicidio son intentos de suicidio, en lugar de estar diciendo que la gente manipula o quiere llamar la atención, vas a salvar vidas en lugar de perderlas. Y ahorita les digo a qué me refiero. Y ansiedad, ansiedad, ansiedad no son nervios. No son nervios. Nervios es los cablecitos que salen de la médula espinal y se conectan con el cuerpo. Esos son los nervios, las terminaciones nerviosas. Yo sé que en el lenguaje coloquial todos lo usamos. Pero cuando se trata de hablar en serio, ya no es lo mismo. Ansiedad es la enfermedad mental más común. Hasta el 17% de la población tiene ansiedad. Ese es un número gigantesco. Era 13% hace 10 años y se espera que sea 25%. Va cambiando la genética, ¿eh? Y la genética con cada generación va incrementando los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama epigenética. Los niveles de estrés y la reacción a cortisol la pasamos a través de las generaciones. Y si alguien tiene ansiedad, y cuando nace su hija o su hijo está bien emocionado y emocionado, ay, este, tiene mi nariz, bueno, pobrecito, tiene los ojos de mi papá, ay, tiene el color de cabello de mi abuelita, ¿qué crees? También tiene tu cerebro. ¿No? Entonces, sí, entender que, pues, todo lo bueno viene con algo malo y todo lo malo viene con algo bueno, no lo puede separar. Y lo empiezo porque estos son los mitos más importantes. La depresión no es flojera, la ansiedad no son nervios. Cuando partimos de ahí, nunca escuchamos lo demás. Alguien ansioso, ansiosa, ah, usted es bien preocupón, ah, ya es como se pone de todo, ah, esto nomás es flojera y manipula y nomás quiere llamar la atención. Ya partimos mal. Ya no vas a hacer nada bien. Cuando partes de la terminal equivocada, no vas a llegar a donde quieres llegar, ¿no? La que sigue. Entonces, si podemos ponerla completa, me gustaría un poquito más, gracias. Pongo aquí la comparación. ¿Qué es tristeza y qué es depresión relacionado una con la otra, no? La tristeza es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable. Me reprobaron, se murió un ser querido, México, como siempre, no llegó a nada en el mundial. Sí, mejor vámonos con todo el país. México no hizo nada en todo el mundial. Este, mi pareja me terminó, traigo problemas de dinero, me dieron una mala noticia. Es un suceso desfavorable, ¿no? En la depresión, el estado de ánimo es persistentemente bajo y no está relacionado a un evento doloroso. Sí, se puede exacerbar ante los estresores, pero la depresión no es por problemas, pues. Nadie se deprime por un problema. No, no, así no funciona. En la tristeza, se observa un pensamiento pesimista relacionado al suceso desfavorable. Pues claro, ¿no? Algo malo pasó, ellos me corren de mi trabajo, no voy a encontrar otro. El pensamiento pesimista, muy esperable. En la depresión, lo que hay es un vacío emocional, una fatiga intensa, falta de energía, pensamientos negativos intensos, alteraciones de atención y concentración, cambios de peso, pensamientos de muerte y todos esos síntomas son involuntarios. La persona no los quiere tener, no los puede dejar de tener. Y debemos de tener bien, bien claro. No es un pensamiento pesimista, es sentirse vacía o vacío. Es muy diferente. En la tristeza, hay una insatisfacción y está relacionada a lo que pasó. En la depresión, hay una incapacidad para disfrutar las cosas, independientemente de si las asocia o no, o si hubo evento o no. Ahorita ya andamos más en eso. En la tristeza, pues hay una tendencia al llanto y pues a mí me cayó muy gordo mi tío cuando me pidió que dejara de llorar en el funeral de mi papá. ¿No? Pues tengo que llorar, ¿no? Este, falleció una de las personas más importantes de mi vida. Voy a llorar. En la depresión, el llanto se presenta ante cualquier cosa. Es más, a veces por nada. Nada aparente. Si la cabeza está llena de pensamientos negativos, bueno. Si alguna vez vieron la película de Joker, la que salió en 2020, con esta actuación tan dramática de Joaquin Phoenix, hay una escena en particular en donde la trabajadora social le pregunta, ¿has tenido pensamientos negativos? Y él le responde muy enojado. Lo único que tengo son pensamientos negativos y usted no me está escuchando. Y después lo escribe. Lo más gracioso de la enfermedad mental es que la gente quiere que actúes como si no la tuvieras. ¿Vale? Entonces, entender involuntario, 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 involuntario. Y por eso lo pongo en negritas. Por eso le cambio el color a la diapositiva. Involuntario. La que sigue, por favor. ¿Qué es la depresión? El estado de ánimo bajo no es tristeza. Es sentirse vacía o vacío por dentro. Sentirse desprovisto o desprovista de emociones. Desprovisto de motivación. Desprovisto de impulso vital. Desprovisto. Estás, sentirse vacía por dentro. Es un, es una sensación, es una percepción, es una vivencia que no le deseo a nadie. Pero que sí la he vivido. También por eso la entiendo. No es tristeza. Lo repito. Y, bueno, vamos, lo digo al final. La incapacidad de disfrutar las cosas, sobre todo, las que antes la persona disfrutaba. A nedonia le llamamos, quien esté familiarizado con prefijos y sufijos, privativa de placer. La gente no tiene la capacidad de disfrutar. Oye, pero a ti te gustaba mucho ver el fútbol. Oye, a ti te gustaba bailar. Te gustaba cocinar. Te gustaba comer. Te gustaba, te gustaba, te gustaba. Hacías, hacías, hacías. Como si fuera una velita que se está apagando. Y, si fuéramos a hacer una analogía con ingeniería y demolición, la depresión es como una implosión. Ese conjunto de explosiones perfectas que se hacen en la estructura, que hacen que el edificio se derrumbe. Hasta bonito es ver los videos, ¿no? No los de las Torres Gemelas, no. Cambios entre noches de insomnio y dormir mucho. Las personas con depresión traen sus horarios de sueño por ningún lado. Duermen media hora en la noche, seis horas en la mañana. Su ritmo de sueño está por ningún lado. Los cambios bruscos hay cambios en el peso, no se pueden contener. Comen mucho, muchísimo, episodios hasta de atracones y luego dejan de comer. Bajan de peso, suben de peso, bajan de peso, suben de peso. La fatiga que no se explica por las actividades de la vida cotidiana. La persona, no puedo levantar, de verdad, no tengo energía, no, no, solo quieren estar acostadas, acostados, de verdad, no encuentran, su cerebro no responde, su cuerpo, su mente, todo es lo mismo, no responde. La capacidad de la persona de estar activa está disminuida, empieza a ser más lenta, tarda más, todo le cuesta más trabajo. en la, lo más común, pues las personas se aíslan, sí, pero en adolescentes sí tenemos que tener claro que lo más común es verlos irritables, poco tolerantes, que se frustran fácilmente, no están tan apagados, inclusive, muchas veces, agresivos, contestones, desafiantes, se sienten mal y los están confrontando y en los casos más delicados llegan a pensar en quitarse la vida. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que se quitaron la vida o intentaron quitarse la vida lo hablaron. Es un mito eso de que la gente que dice no lo hace, ¿no es cierto? La gente que lo hace lo dice, pero nadie estaba escuchando. Recientemente tuvimos una autopsia psicológica y no quiero ser alarmista ni amarillista, de verdad, no es la intención. Un suicidio de un niño de nueve años en el estado de Michoacán y se los dijo como a diez personas, ya no quiero vivir, no quiero vivir, no quiero vivir, no quiero vivir y todo el mundo lo ninguneó. No es que no lo digan, es que no estamos escuchando, estamos oyendo. No es sinónimo oír que escuchar. La que sigue, por favor. Y lo pongo en estos dibujitos que son más claros. Estos son los criterios para diagnosticar a una persona con depresión. y si los vemos así, no se nos olvidan. Los dos de arriba son los que llamamos criterios mayores. Los de abajo son los que llamamos criterios menores. Y como dice de los de arriba, con uno de los dos y de los de abajo, cuatro o más. Entonces, estado de ánimo bajo o depresivo, que es el sentirse vacía o vacío, desprovisto de, sin ganas de sentir, sin sentir, sentir o no sentir. Es una forma de describirlo. O la anedonia, que no disfrutan las cosas. Con uno de esos dos. Entonces, ni tristeza, ni siquiera está contemplada. Y cuatro o más de los de abajo. Que el apetito está por ningún lado, que el sueño está por ningún lado, que está muy lento, que está fatigada o fatigado constantemente. Y viene otro que es el afecto. Ideas de culpa, de minusvalía, de autorreproche, de desesperanza, de sentirse menos, de sentirse mal, de sentirse inútiles, de sentirse un estorbo, de sentirse solas o solos, aunque estén acompañados, por ejemplo. La falta de concentración y la ideación suicida. no en todos. De hecho, con uno de los de arriba y cuatro de los de abajo, aunque sean leves, pues tenemos una depresión leve. Ya cuando le añades la culpa, la minusvalía, el autorreproche, ya le pones el apellido de moderado. En el momento en el que llega la ideación suicida, ya le pones el apellido de grave. Entonces, una persona con estado de ánimo, bajo, anedón, alteraciones de sueño, apetito, energía, pensamiento y que ha pensado en quitarse la vida, es depresión grave. Sí o sí. Oye, pero yo no lo veo tan mal. Es grave. Oye, pero ayer andaba como si nada. Es grave. ¿Qué sucede? Una de las confusiones más grandes en la depresión es pensar que alguien tiene que estar deprimida o deprimido 24-7. Son altibajos. Altibajos constantes. La familia, hasta la persona padeciente se cuestiona. Oye, pero si ayer me sentía bien. Ayer fuimos al cine. Ayer acompañé a mi familia. Y hoy no me puedo ni levantar de la cama. Oye, pero si yo te vi como si nada ayer. No, nada más está manipulando. Pues ayer andaba con los amigos ahí en la cancha. No, flojera. Espérate. ¿No? Es cambiante. No es voluntario. ¿Por qué? ¿Por qué es cambiante? Porque el cerebro intenta defendernos. El cerebro intenta contener lo que está sucediendo. Toda la educación, toda nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra formación, también intenta contenernos. Los altibajos ahí están. la que sigue, por favor. Y entonces, la depresión, y me detengo antes de ver esta, es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Y eso, hasta la comunidad médica se burla. ¿Cómo es posible que alguien que está triste y está floja y es flojo? ¿Por qué? ¿Por qué esa enfermedad es la primera? ¿Por qué la depresión está por arriba de los infartos, no manches? ¿Por qué la depresión está arriba de la insuficiencia renal y los diabéticos y la hemodiálisis y los trasplantes? ¿Cómo es posible que la depresión esté por encima de los accidentes automovilísticos y la gente que queda paralítica o sin piernas, sin brazos? ¿Cómo es posible que la depresión está encima de los infartos cerebrales donde la gente no vuelve a ser la misma? Porque la depresión, y bien lo dijo el rector, es la primera causa de abandono escolar en el mundo, la primera causa de abandono laboral, la primera causa de abandono familiar y la primera causa de abandono de sí mismo. y si me dicen que una persona abandona su proyecto de vida, su escuela, su familia, su futuro y a sí misma no es discapacitante, entonces no sé qué estamos hablando con discapacidad, no estamos hablando el mismo idioma, es discapacitante porque la persona está vacía, no sé si sean fanáticos o no de Harry Potter, como si un dementor les hubiera sacado el alma, de verdad. Hay un anterior, ¿no? la ansiedad ya vamos al término ansiedad, ahorita les enseño el por qué lo estamos juntando, simplemente vamos adentrándonos a la sensibilización del tema. Ansiedad no, es nervios, nervios, pues a lo que entendemos por nervios es lo que llamamos preocupación, ¿no? Hay algo amenazante, pues hay una reacción normal, y si hay que distinguirla, no es malo tener ansiedad, es un estado emocional desagradable ocasionado por la anticipación de un daño y se acompaña de algunos síntomas pasajeros, los dos más comunes, dolor de cabeza y gastritis, ¿no? el 90% de los dolores de cabeza en el mundo son ansiedad, ¿vale? Pero no ansiedad patológica, pues, pero ansiedad al fin y al cabo, contracciones musculares de las regiones frontales, son músculos muy delgaditos, créanme, tantito que se contraiga que sientes un clavo, ¿no? Pero eso es normal, es adaptativo, y la ansiedad patológica, su intensidad es muy excesiva, su duración es muy prolongada, no está pasando nada que lo explique, literalmente, ahí sí, nada, la recurrencia es constante a pesar de que no pase nada, y el malestar es muy significativo, tanto físico como emocional, como en la conducta que tenemos al responder a eso. Y a mí me gusta poner un ejemplo chistoso, un ejemplo para relajarnos, pero sí nos ayuda a entender ansiedad normal de ansiedad no normal, ¿vale? Va un humano, una humana caminando en la sabana africana hace ocho mil años, ¿no? Antes de la civilización moderna, ¿no? Y escucha un ruido, y entonces se prende pues toda la área cerebral de ataque o huida, le llamamos ese sistema de alerta que nos defiende ante el peligro. Se prende. ¿Qué tal que es un león? Piensa, ¿no? Eso es lo normal, eso es adaptativo. Y entonces esa área cerebral, la amígdala, la tenemos todos los seres vivos. Es el área que se prende en el gato cuando está erizado. Es el área que se prende en el antílope o la gacela cuando ve al león. Es el área que se prende nosotros cuando nuestra pareja nos dice tengo lo que confesarte, ¿no? Es normal. Bueno, entonces el humano detecta, escucha, y entonces la amígdala cerebral le manda una señal al centro respiratorio. Voy a necesitar más oxígeno. Y la gente empieza a respirar más rápido. Voy a necesitar correr. Entonces, corazón, acelérate porque ocupa sangre para todos lados y entonces las palpitaciones. Al área de la atención y de la concentración necesito que ahorita estés en todo y en nada y entonces está una hiperalerta. El área del placer, ahorita no, bloqueo. El área del sueño, tampoco, no se va a dormir, nada. El área del apetito, pues todo depende, si alcanza a comer, sí, si no, no, y entonces por ningún lado. Y el área del pensamiento, busca el peligro, busca el peligro, busca el peligro. En este ejemplo que les digo, eso no es patológico porque escuchó una hoja o un ruido, perdón, y piensa que es un león. Entonces, todo eso se activa y se trepa al árbol y normalmente no hubiera podido treparse al árbol pero en ese momento le salieron fuerzas y habilidades que no tenía y se trepa al árbol. Esa es ansiedad no patológica. Pero ya estando arriba del árbol, vuelve a escuchar el mismo ruido, no había ningún león, solo había hojas moviéndose con el viento. Lo normal es que todo ese circuito que les platiqué se apaga, se baja del árbol y sigue su camino. Eso es no patológico. Imagínense que el circuito no se apagara. La persona va a estar arriba del árbol y si ahorita sale y si está escondido y si no lo veo y si y si y si y si y no se baja y cuando se junta las fuerzas para bajarse le cuesta y llega a la casa como si lo hubiera perseguido de verdad el león y nadie lo persiguió. Eso es ansiedad patológica. Cuando hay una incapacidad del circuito de apagarse. La que sigue por favor. ¿Cuáles son los síntomas físicos? Ahí les va que todas las llamadas colitis nerviosas pues es ansiedad ¿no? Y es como hasta el 30 o 40% de las consultas de primera vez de medicina general. Es un número gigantesco y les dan su buscapina y su esto y su lo otro y tus masajes y tus empachos y cambia la dieta y come más fibra y nunca tratan el origen. La ansiedad en ningún momento se meten a tratar la ansiedad entonces estamos haciendo nada. ¿Cuáles son los síntomas físicos de la ansiedad? Los digestivos náuseas vómito dolor de abdomen gastritis es el más común episodios intercalables de diarrea de diarrea y estreñimiento a veces hago flojo luego no puedo hacer y entonces tengo que comprar cenócidos y compro el cereal y aumentale a la fibra y luego ya no, ahora sí ya hice muy flojo eso es ansiedad ¿sale? los vegetativos que es con la activación que les decía del área del corazón pues tienes que acelerar el corazón palpitaciones sudoración sequedad de boca mareo inestabilidad física desmayos es muy común que los ataques de pánico se manifiesten con un desmayo los cardiovasculares palpitaciones taquicardia dolor de pecho cambios de presión arterial de hecho clínicamente un infarto de un ataque de pánico son indistinguibles necesitamos un electrocardiograma pero ahí es donde viene el problema del sistema de salud y de las familias este llega el paciente con un ataque de pánico al servicio de urgencias le toman un electrocardiograma y le dicen no, pues no tienes nada son los nervios ah, pues nada y la familia la próxima vez no le hacen caso son los nervios son los nervios oye, espérate está bien qué buena noticia que el problema no está en el corazón es una excelente noticia no significa que no tenga nada no no significa que haya que minimizarlo solo porque el corazón salió bien y eso es lo que hacemos tanto como sistema de salud como sociedad y el paciente y la paciente constantemente bueno, pero entonces ¿qué tengo? o sea, genuinamente ¿qué me pasa? no me lo estoy inventando nada 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 genuinamente hay un circuito cerebral activado los neuromusculares temblor tensión muscular no levanten la mano pero cuánta gente amanece con los dientes apretados y les duele la mandíbula y el cuello y la espalda y la cadera el adormecimiento de brazos de piernas los respiratorios el aumento de la frecuencia respiratoria hasta ahí hay dificultad respiratoria y los genitorinarios que andan haciendo pipí a cada rato o sobre todo que les cuesta mucho desenvolverse en la intimidad con su pareja la que sigue por favor los emocionales las personas ansiosas están irritables hasta ay anda hoy de malas no esa persona algo tiene que hacer algo está padeciendo mucha inquietud mucha sensación de malestar desasosiego no estoy a gusto no estoy a gusto algunos pacientes lo describen siento como una espada encima de mi cabeza la de Damocles así como en cualquier momento va a caer la preocupación constante aprensividad constante una sensación de agobio miedo a perder el control miedo a volverse loco sensación inminente de muerte cada quien lo va a describir distinto dificultad para concentrarse olvidos frecuentes lo cual es fácil de entender si el hipocampo que es la memoria RAM de nuestro cerebro está alterada pues se nos cuesta retener información ¿no? conductas evitativas sin atención tenemos que tener en cuenta que las personas empiezan a funcionar mal a disfuncionar a diferencia de la depresión la ansiedad no es tan discapacitante al menos no todas las formas de ansiedad pero si hacen que la persona no se desenvuelva bien y que se complique ahora en muchos casos van de la mano en realidad es difícil encontrarlas separadas pero cuando las hay separadas no son igual de disfuncionales sin embargo la ansiedad no tratada evoluciona a depresión ¿por qué? pues porque somos humanos ¿no? la que sigue por favor cuando no se atienden correctamente y es lo que pasa en la adolescencia la ansiedad sobre todo lleva a dificultades escolares y familiares la persona no se siente bien todo es amenazante niñas y niños que sienten que les dejaron un millón de kilómetros de tarea con realidad en una hora la acababan pero es todo se magnifica y entender eso no es que la persona no lo quiera hacer no puede concentrarse lo suficiente para enfocar sobre las acciones que siguen cuando llega la depresión pues se aíslan empeoran sus relaciones familiares escolares irritables poco tolerantes y entonces llega el riesgo de suicidio y es que esto se atiende no se cura solo no es pasajero no es una cuestión de una sola acción es muy común que le digamos a la gente con depresión haz ejercicio salte a caminar no está mal el consejo pero no es una solución de nada si alguien hace ejercicio nunca va a tener depresión mande y porque tenemos tantos pacientes atletas en los consultorios suena raro acércate a dios la fe la espiritualidad son factores protectores de la salud mental y hay que fomentarlos estoy en una escuela católica no lo estoy diciendo por eso la evidencia es esa la fe la espiritualidad la religiosidad son factores protectores de la salud mental con un pero sin la culpa con amor con comprensión con escucha porque ya tienen culpa como síntoma bueno no porque así sea sino manejarnos a través de la escucha del amor de la fe de lo positivo el afecto el afecto positivo como familia como maestros como autoridades como hermanos como hijos como padres como profesionales siempre positivo lo positivo lo positivo lo positivo y eso no es minimizar lo negativo sino enfocarnos en el amor en la escucha en la buena orientación como se atiende una depresión con profesionales de la salud mental con cambios en el estilo de vida con cambios en la manera de enfrentar las cosas con cambios en la regulación emocional con cambios en la manera en la que nos dirigimos pero desafortunadamente vivimos ante un estigma espantoso yo hace muchos años que dejé de decirle a la gente soy psiquiatra para lo que se te ofrezca porque lo toman a mal o si lo toman a mal o hacen el chiste ah te voy a mandar a mi esposo ah te voy a mandar a mi esposo no 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 o sea no vayas al psiquiatra no vayas al psiquiatra es para locos mande este híjole la palabra locura eh significa agua que se sale del surco en los campos de riego no no es chiste ¿qué tiene que ver eso con la medicina? sepa la bola ¿y por qué se las echaron a los psiquiatras? pues buena pregunta alguien que me lo sepa decir no sé por qué dicen que los psiquiatras vemos locos o locas si conocen a alguna persona con locura por favor presentenmela tengo muchas ganas de conocerla ¿no? tengo 14 años dedicándome a esto y mi vida he visto una loca un loco no sé a qué se refieran pero en realidad es una palabra que se utiliza para insultar se utiliza para ofender para denigrar para minimizar ¿no? psicología no es para platicar no sirve para nada mande o peor la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra es que el psiquiatra da medicina y el psicólogo no no psiquiatría psiquiatría y psicología como profesiones de atención son complementarias es como el arquitecto y el ingeniero si alguien un ingeniero lo hace de arquitecto yo no me meto a ese edificio pero no y si el arquitecto lo hace de ingeniero tampoco otro ejemplo que yo voy a poner es como administración y contaduría comparten algunas materias sí pues pero si tú vas a abrir una empresa ocupas un administrador y un contador y si nada más contratas al administrador te vas a ir a la cárcel y si nada más contratas al contador te vas a ir a la quiebra entonces te ocupas de los dos ¿por qué? porque hacen cosas distintas nada más por eso ¿no? y la complementariedad en la atención también tiene que ver con la familia hay que enseñarle a la familia las frases que son más perjudiciales que benéficas y no más en el sentido de que cero benéficas son dañinas ahí les van échale ganas pon de tu parte piensa positivo tienes todo para estar bien es cuestión de actitud tú controlas tu mente tú controlas las cosas no tienes por qué ponerte así etcétera etcétera cero prohibidas cuando una persona le dice a otra échale ganas genuinamente me imagino a alguien empujando en la taza del baño es que no estás diciendo nada o sea nada es como un examen de medicina explícame el mecanismo fisiopatológico de la pancreatitis y yo respondo metabólico no nada no estás diciendo nada échale ganas pon de tu parte ahí les va un dato bien doloroso en sociedades urbanas las personas con depresión gastan hasta el 60% de su energía ocultando estar deprimidas aparentando estar como si nada ¿por qué? porque no pueden con la constante bombardeo en el momento en el que se expresan no, 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 no no tienes razón no, 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 no se lo callan no lo dicen en áreas urbanas ¿no? y esas frases también deberían de estar prohibidas en el salón de clases deberían de estar prohibidas en casa en un consultorio pero todos somos ignorantes no digo si lo hicieron pues hay frases más bien positivas el afecto positivo no estás sola estamos contigo te acompañamos te escucho te entiendo te acompaño te ayudo esas sí las podemos decir también las decimos porque las otras yo sé que son bien intencionadas nadie nadie lo dice queriendo lastimar no pero hacen daño y a veces no sabemos que hacemos daño y hay un ejemplo que yo llego a poner cuando alguien es bien intencionado pero no conoce las cosas hace más daño que bien si llega una persona deshidratada porque estuvo caminando ocho días en el desierto y llega a la puerta de mi casa y lo primero que me pongo a hacer es a darle agua ya la maté aunque si intuitivo no está deshidratada agua lo que necesita es reposición hidroelectrolítica no H2O ya la mataste compadre nos llega una persona con un estado de desnutrición grave y lo primero que me pongo es a comprarle unos tacos también ya la maté o sea yo sé que a veces la intuición nos dice no no aquí es una situación en donde la persona con depresión tiene una deformación en la manera en la que interpreta las cosas una paciente con un estado depresivo grave me decía es que soy un estorbo para mi familia no quiero causarles molestia me siento sola soy un estorbo y en realidad no les importo estaban los siete hijos afuera del consultorio bien preocupados por la mamá o sea la visión en túnel de la persona con depresión y con visión en túnel es imagínense que yo tengo aquí un tubito ¿no? y en realidad lo enfoco hacia las banderas oye Carlos ¿y cómo te fue ahí en la OVAC? estaban bonitas las banderas no, no pues pero en la plática pues están juntas las banderas Carlos había como 200 personas escuchándote las banderas no es que no estén sí es cierto sí están pero no es lo único que hay la persona con depresión no se puede enfocar en todo lo que está alrededor el cerebro no puede está enfocado en lo negativo la persona con ansiedad está enfocada en todo la preocupación que tiene y cuando se juntan las dos enfermedades el riesgo que tenemos es altísimo podemos poner la siguiente por favor y el riesgo que tenemos es el suicidio suicidio como el acto de quitarse deliberadamente la propia vida o la muerte que resulta inmediata o inmediatamente de un acto realizado por la misma víctima sabiendo el resultado no es cobardía no es llamar la atención y les voy a compartir algo que me duele mucho porque recientemente alguien me compartió la materia de psicopatología 1 de una universidad de psicología de esta ciudad me compartió la grabación completa porque se queda grabada en el sistema porque la han estado grabando y teníamos un profesor tan lamentable diciendo de una paciente con intento suicida que era manipulación que era llamar la atención y sexualizando todo deformando la realidad del sufrimiento humano si eso les están enseñando a los estudiantes de psicología también tenemos un problema en la formación de recursos humanos que van a atender esto tenemos que cambiarlo desde abajo hasta arriba el comportamiento suicida es una acción que puede llevar a una persona a morir como una sobredosis estrellar un automóvil a propósito pero que no se muere voy a aclararlo suicidio consumado obvio intento suicida riesgo suicida todo lo demás ¿quién está en riesgo suicida? todas y todos el 90% de los suicidios consumados o intentos de suicidio son personas con depresión punto si hay un porcentaje en el que alguien que intenta suicidarse es una mezcla de otros factores pero la depresión es donde está concentrado lo más peligroso créanme la gente no intenta llamar la atención no intenta manipular lo que quiere es dejar de sufrir ahora hay intentos suicidas distintas naturalezas un intento suicida que tenga que ver con un acto impulsivo y la impulsividad como síntoma también también está presente ya en lo más técnico el control de impulsos por un evento específico pero esa persona iba a intentar suicidarse o por ese evento específico o más adelante sin evento específico o la gente que lo planea y lo estructura las dos son igual de valiosas y yo quiero detenerme porque muchas veces juzgamos y repito juzgamos pensando que tiene que ver con los problemas ay pues yo he pasado peor que tú yo no me quitaría la vida a ver espérate mi manera de gestionar mis emociones no tiene nada que ver con la de todos los demás entonces nunca deberíamos de compararnos y les voy a platicar rapidito dos casos reales que yo tuve masculino 34 años de edad profesión médico especialista un camino pues bueno en cuanto a su crecimiento profesional con depresión e ideación suicida eventos recientes significativos termina una relación de pareja muy significativa para él de una manera muy dolorosa y eso desencadena una serie de situaciones y el paciente llega con una ideación suicida al consultorio segundo caso masculino de 34 años médico especialista con un camino también muy positivo en su proyecto personal en su crecimiento personal con ideación suicida y síntomas depresivos graves dos meses antes había fallecido su esposa y sus dos hijos en un accidente automovilístico la sociedad es bien buena juzgando él que fallecieron su esposa y sus hijos sí tiene razones para estar deprimido él sí por una mujer por una vieja hay un montón de pies en el mar ay qué payasada qué tontería tiene todo para estar bien ustedes creen que a las neuronas les importa sabemos el contexto de vida por qué juzgamos yo les invito a que en una nota de un suicidio en una nota periodística de nuestra ciudad lean las respuestas de la gente los comentarios ese es el sentir de las y los michoacanos que tienen acceso a una computadora de redes sociales sobre el suicidio una serie de comentarios tóxicos y verdaderamente lamentables y saben qué también pasa en los sistemas de salud tuvimos un problema en un hospital de ese estado y trato de no decir el nombre en donde una adolescente en su tercer intento suicida que llegaba a urgencias teníamos una urgencióloga violentándola de una manera que me dejó pasmado ay otra vez tú ay o sea yo tratando de salvar a los que sí quieren vivir y tú con tus tonterías mira para la próxima me vienes y me preguntas yo te digo con qué si te mueres eso fue lo que le dijo acto seguido tres semanas después se quitó la vida el adolescente y lo hacemos en casa lo hacemos en los salones y saben qué lo han hecho profesores de nuestro sistema educativo tenemos muchos reportes no, no de la UBAC no se preocupen pero sí los hay ¿sale? y es verdaderamente un cambio que tenemos que hacer ¿por qué? porque los empeoramos la situación en la CEP hace un año tuvimos un un prototipo en el que empezamos a hablar del autocuidado de la salud mental le damos así lo más rápido que podíamos cuando un gobierno no quiere apresurarse pues se da de tambalazo hasta que se cae y eso fue lo que nos pasó porque los maestros lo daban no daban bien acto seguido alumnos alumnas levantaban la mano yo tengo eso o yo ya estoy en tratamiento lo siguiente que pasaba es que el estigma del A o el profesor en cuestión salía con todo tú medicina no no la necesitas terapia no no, no, no yo te veo bien deja de tomar deja de ir todos, todos y todas díganle a la compañera que no vaya al profesional de la salud mental no, no, no tuvimos cuatro adolescentes bien estigmatizadas en nuestro estado pero mal plan por el estigma que ya traían los profesores y su manera de responder ante el tema lo de los fármacos es un buen momento para mencionarlo si es cierto los psiquiatras recetaban y digo recetaban medicamento medicamento altamente adictivo y que generaba daño en los setentas hasta los ochentas y ya y así como los psiquiatras ya no usamos los teléfonos de los setentas ya no usamos tampoco esos medicamentos pero perpetúa el miedo el psiquiatra te va a dar droga te vas a hacer adicto no es cierto ahora hay psiquiatras que lo hacen pues sí pero no es nuestra culpa que no se hayan actualizado gente incompetente de todas las profesiones y eso es algo que en salud mental también es estigma si yo si mi coche se descompone y lo llevo un mecánico y me lo deja peor pues lo que voy a hacer es buscar un buen mecánico y ya pero la gente va a una consulta de psicología donde le fue mal porque pues en psicología desafortunadamente hay mucha gente que da consulta sin tener las credenciales adecuadas y le va mal no no ir a psicología no sirve no sirve mande no no busca otra otro profesional en psiquiatría es que me fue mal con la medicina no vayas al psiquiatra no vayas al psiquiatra y eso es muy común porque la sociedad cuando alguien se entera de que tiene un problema de salud mental llámese depresión o ansiedad haz ejercicio haz esto haz lo otro cambia esto cambia aquello pon esto pon aquello quita esto quita aquello no vayas con profesionales de la salud mental no se te ocurra a todo lo demás menos ir con profesionales de la salud mental porque no psiquiatra no no estás loca no 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 tú no necesitas psicología no para nada todo lo demás sí atención profesional no ese es el resumen de lo que la sociedad le pedimos a la gente que tiene problemas emocionales por el miedo no no es cierto que los psiquiatras demos droga de hecho la psiquiatría como ciencia médica atendemos trastornos mentales sí depresión ansiedad fobias también trastorno por déficit de atención hiperactividad también demencia también anorexia bulimia también adicciones también esquizofrenia trastorno bipolar entonces si nosotros atendemos a las personas con trastornos por consumo de sustancias cómo va a ser adicta a la gente si es nuestro trabajo quitar las adicciones no tiene ni sentido y ahí les va la tristeza de nuestra sociedad con la depresión y la ansiedad el 70% de los mexicanos con un problema de dependencia al alcohol empezaron con ansiedad si yo ahorita fuera con mi grupo de amigos y amigas y les dijera tengo tres noches sin dormir me duele el cuello la mandíbula me siento bien desesperado estoy de malas lo primero que van a decir vamos a echarme una chela esa es la primera respuesta de verdad ahora tengo 42 años ya sé que parezco de 50 tengo 42 años y me queda claro que no pero a las a la adolescencia de 12 14 16 años es lo primero que entienden el 90% de las personas con problemas por consumo de sustancias empezaron automedicándose el alcohol para el dolor dice la canción desde Miguel Aceves Mejía hasta el reggaetón actual de verdad alcohol para el dolor muchas formas lo mencionan vodka tequila la borrachera hacer esto hacer lo otro para mitigar los síntomas la gente fuma marihuana para calmarse para dormir fuma metanfetamina o el hielo o el cristal como el quieran llamar para poder pararse a las 3 de la mañana ir al mercado de abastos y bajar 50 kilos de cajas de limón porque le pagan más que si baja 20 la gente consume cocaína para bajarse la borrachera porque necesita regresar a trabajar porque estuvo borracho porque no puede no puede gestionar las emociones que hay depresión trae ansiedad y así nos vamos con todas las sustancias si el 10% de los consumidores de sustancias son problemáticos pueden cometer crímenes bla 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 pero no vamos a criminalizar el 90% nunca le van a hacer mal a nadie solamente están sufriendo y se lo callan no voy a decir nombres porque no los conozco pero por pura estadística en este recinto tenemos gente que consume alcohol como automedicación marihuana como automedicación benzodiazepinas como automedicación y tabaco como automedicación y no me digan que no conocen a alguien que se va al cigarrito para los nervios la que sigue por favor que lo ocasiona entonces el riesgo de consumo de sustancias ah y la incongruencia no y esa es bien curiosa es que yo no voy al psiquiatra porque pues yo no quiero depender de un medicamento para estar bien ese argumento parece válido hasta que uno dice ok no quieres depender de un medicamento para estar bien primero que nada no conoces la palabra dependencia que significa otra cosa pero lo más importante Bacardi company si te da confianza grupo modelo no te da miedo Marlboro y Philip Morris si si se preocupan por tu salud y me está diciendo que Janssen y Pfizer y Bayer te dan desconfianza pero Bacardi y Johnny Walker no es un absurdo es un absurdo del miedo provocado por la ignorancia y en esto tenemos en la última estadística del Observatorio Nacional Salud Mental que hace el CONSAMI y CONADIC y que nosotros participamos yo quiero que vean más la gráfica ¿qué es lo que expresó la gente que intentó suicidarse? pérdida de vivienda abuso de sustancias comorbilidades médicas como los más importantes problemas de pareja y crisis emocionales realmente los intentos de suicidio están asociados a la vida cotidiana y a la depresión la que sigue por favor el riesgo es variable y cambiante tenemos que hacer muchos cambios tenemos que mejorar nuestros sistemas de salud nuestros sistemas de atención tenemos que mejorar nuestros sistemas culturales nuestros esquemas familiares por supuesto que la fe y la espiritualidad juegan un papel muy importante y hay que fomentarlo la que sigue la gestión emocional tomar en serio cualquier amenaza o intento suicida una vez me preguntó la jefa de consulta del hospital infantil que qué porcentaje de adolescentes que en consulta externa les expresaban ideación suicida o los padres les expresaban había que referir a especialista y le dije 117% doctora porque le digo 100% y se le va a olvidar una no la que sigue por favor y es más vámonos a la a la última las cuestiones de tiempo yo debo de aprender a ser más rápido las cuestiones de tiempo apremien qué tenemos que hacer como familia conocer el tema todos ustedes pueden tener un familiar que lo padece y hoy lo conocen si bien no lo hablé técnico lo conocen ya entienden más o menos a qué se refiere escuchar y ese es un principio básico escuchar a los adolescentes escúchenlos miren yo sé porque soy papá que cuando mi hija o mi hijo empiezan a querer excusarse de algo que está mal me sale una energía en las piernas de quererlos interrumpir y están hablando y yo así deja de hablar tonterías te voy a decir que estás haciendo mal aguántense no aguántense ese ímpeto de intervenir escuchen hay un meme en redes sociales de la mamá con el terapeuta y el paciente que es un adolescente le digo y no escucha y el terapeuta responde ¿ya intentaba escuchar a usted? no minimizar ay o sea yo tengo que trabajar diario o sea ¿cómo crees que pago tu escuela y tus tenis y tu teléfono y el internet? o sea estoy muy ocupado no te puedo escuchar no juzgar todo tiene un contexto hay que investigar hay que preguntar y hay que favorecer una tensión la familia muchas veces lo detiene hace poco en un foro un adolescente de depresión un adolescente se levanta y muy valientemente nos dice yo tengo eso y yo tengo depresión y yo he pensado en quitarme la vida pero mi papá me dijo que me va a quitar la depresión a putazos perdón por mi lenguaje estoy citando al adolescente y que ni de chiste me va a pagar una consulta y mi mamá me dijo que no tiene tiempo para llevarme a psicología ni nada nos quedamos pasmados porque si no va con un tutor o un adulto legal no le podemos ni abrir expediente estamos atados de manos háblenle al DIF y quítenle al hijo no, no pues espérate o sea no cálmate separarlo de la familia tampoco es solución de nada escuela conocer escuchar no minimizar no juzgar y sobre todo ahí orientar orientar al adolescente orientar a los padres a los tutores orientar oye algo no está bien busca ayuda nosotros entendemos que hay una dificultad y nosotros vemos cómo procedemos ustedes como familia vean cómo procedan y nosotros como servicios de salud tenemos que cambiar muchas cosas y nos puse a todos porque esto no es trabajo de alguien ni culpa de alguien es responsabilidad de todos nosotros muchas gracias muchísimas gracias por esta importante ponencia vamos a pedir un par de preguntas si hay algún alguien del público que quiera preguntar algo cero participaciones sí adelante buenos días muchas gracias por la ponencia yo nada más una consulta en cuanto a nuestra responsabilidad por ejemplo como escuela como la parte directiva cuando estás viendo características en uno de nuestros alumnos y que ves por ejemplo que acudes a la familia y que estás viendo que no pues que la familia no está haciendo nada tampoco al respecto ¿qué nos corresponde nosotros como institución educativa? invitar a la familia a preguntarle a un profesional siempre es si no me quieres creer a mí yo observo esto y es preocupante pero buscar una ayuda profesional ahora digo no es promoción pero sí tenemos unos talleres de gestión emocional en la Secretaría de Salud que recién los abrimos y los estamos haciendo en la Casa de la Cultura por lo mismo para mantenernos neutrales en el sentido de que nuestra mejor opción es la prevención y también ahí hacemos todos los tamizajes y las detecciones y las referencias adecuadas entonces una buena opción sería pues hay unos talleres de la Secretaría de Salud que son gratuitos y que pues a nadie le hace mal ir a ver o preguntar ¿no? también una vez mi asistente del consultorio particular oiga doctor ¿qué le hace usted a sus pacientes? salen con los ojos llorosos y rojos pues yo nomás les pregunté cómo estaban nada más porque cuando la gente se le da la oportunidad de expresar sus emociones y sabe que no va a ser juzgada las expresa se las guarda cuando ven que la otra persona inmediatamente va a juzgar o a dar consejos o a intervenir o a responder como ya sabe que le han respondido en el pasado ¿no? como responsabilidad invitar invitar a la familia y si la disfunción escolar sigue entonces volver a invitar y volver a invitar y entonces involucrar a más autoridades de la escuela pedagogía psicología ver qué podemos platicar con el adolescente desde nuestra área qué podemos hacer para ayudar pero nunca es responsabilidad de la escuela es responsabilidad de la familia nosotros como partícipes y es lo mismo del sistema de salud digo imaginemos una persona con diabetes yo le doy la lista de dieta aunque yo no la siga yo le doy la lista de dieta yo le doy los medicamentos pero pues quien se los toma es el paciente en su casa ¿no? entonces o no se los toma o no sigue la dieta sí es muy frustrante y es muy doloroso pero entre más podamos identificar e invitar y orientar adecuadamente muchos van a escuchar no nos rompamos el alma con el dolor de los que no pudimos ayudar mejor tratar de ayudar a los demás a los que sí se puede gracias muchas gracias de verdad gracias vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Carlos Alberto Bravo Pantoja